Upa ¿Cómo estamos, loco? A ver, Pochito, ¿cómo estamos ahí? ¿Cuándo te mando, maestro? ¡Buenas noches, gente! ¡Somos Reiki al carajo! ¡Buenas noches, gente! ¡Buenas noches, gente! ¡Buenas noches, gente! ¡Ahora sí no me guste! ¡Es una noche larga! ¡Y somos pocos, pero de los huevos! ¡Buenas noches! ¡Ahora sí no me guste! ¡Buenas noches, gente! ¡Suscríbete al día! ¡Mirra y sí es todo! ¡La causa-me manteniendo la razón! ¡Suscríbete al día! Deja esta tierra Presana del dolor Voy yo al retorno Arrasar el ecosistema Para saciar a su ambición Aventar la crucha de predador ¡Una el matrimonio, salen! ¡Del predador! El juego cruel De quien el servió Solo traerá De la estación Poner en venta El paraíso que verá Si no hay miedo a un lugar Donde acercará De su riqueza material Solo el infierno No hay miedo a un lugar Todo el mundo que escucharé De pregador ¡Nueve por la gente! Yo no quiero ir escuchando De pregador Tus sueños se abren en la operación de la corrupción Destruirás a la madre tierra Que hoy abre todo el sol y quemará tu dolor ¡Y ahora sí, también lo estoy escuchando! ¡Lo quiero! ¡Y si de usted! ¡Y ahora sí, también lo estoy escuchando! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a cantar! ¡Vamos! Y mi apariencia no me fijó Y sé que así no puede ser Nunca me ha dado estar un poco sucio En fin mi cabeza se pica Oh yeah! ¡Oh no! Ah, ah, ah Todas las mañanas son iguales Litas novedosas y especiales Y si me recrochando me muere Y todo lo que yo hago siempre es amar Somos los que salimos por una sola cosa Lías tuya y los que salimos en vivenciar Litas novedosas Enfimica 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 ¡Aulás, gente! Gracias, loco, para votar por Néstese. ¿Gustó o me gustó? Como el fugo. ¿Gustó o no gustó? Loco, somos Reque. Venimos a hacer un poquito de ruido. De la tarola para la gente. El siguiente tema lo dedicamos a los excombatientes de Malvinas. Aquellos olvidados por algunos y recordados por tantos otros. El siguiente tema se llama Héroes del Ayer. ¿Alguien sabe cómo se llama esta banda? ¡Reque! Los quiero escuchar a todos, a ver. ¡Reque! ¡Más fuerte! ¡Reque! 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 ¡Pre! ¡Reque! ¡Reque! ¡Pre! ¡Reque! ¡Remtla! ¡No vas a estar vivos! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, 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 ey, 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 ey! ¡Sangre es tu patente! ¡Venga, nada lo tiene! ¡De quien lo ha olvidado ahora es vueste! ¡Adiós! ¡Gracias, vela familia! ¡Esta va a ser chapa! ¡Reigüe! ¡Gracias! 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 Quiero tomarme solamente un minuto. Acá tengo varios amigos que son amigos, conocidos, que compartimos una locura que es el hincha de Quilmes. Y justamente el fin de semana pasado, la cervecería Quilmes salgó una publicidad en la camiseta que jugamos del tema del conductor designado. Las puta casualidad de la vida hicieron que ese mismo día, justamente cuando Quilmes estaba jugando con la camiseta que decía conductor designado, Martín Recal, un pibe de 16 años, estaba designado con balcanzas pelotas en el partido con Lanús y pidió un permiso para ir a visitar a la hermana a la plata. Ese mismo día, en que este pibe estaba visitando a la hermana y que la publicidad de la cerveza Quilmes decía conductor designado, caminando por la plata con un par de amigos, vino un hijo de puta asesino manejando un Ecosport totalmente en pedo, se subió a la vereda y lo mató. Este pibe, Martín Recal, tenía 16 años, tenía toda la vida por delante. Martín Recal puede ser mi hijo, puede ser el hijo de ustedes, alguno de ustedes. Y en este puto país, un asesino que se sube en auto, se escabia y mata a una persona, está catalogado como culpable y no como una acción dolorosa. Y esas cosas son las que tenemos que cambiar, porque un hijo de puta que se sube en auto, escabiado y mata a una persona, hace un acto consciente, es un asesino. Para todos esos hijos de puta que se suben a un auto y matan a una persona, va dedicado a todo este tema, que habla de eso, de seguir viviendo a pesar de todo, de seguir en la vida un poquito más allá. Para todos ellos, y justicia por Martín Recal, lejos. No se acuerda, no se acuerda, niña, 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 niña. No se acuerda, niña, 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 niña. Le hice fuerte al enfrentarnos los demás. Y hoy mi vida, allá está en el hombre debe estar. Ignorando no me olvidas, abra y por hablar. ¡Gracias! 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 El supermación que tiene suerte al baño del Señor ¡Por qué! No, no querrás ver su red Que nos perderá La que cambia su red Y vosotros no perdés Que es tu interviel A ver la vez de la frecuencia No, 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 no Y ahora siguen con el que se quiere más, 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 más Verso el siloza La que se encuentra elimos del barrio, ¿verdad? ¡No parás, no, no! ¡Ahora, no, no! ¡Pobre, salud! ¡La ley es perfecta ya! Ahora si estás vivo, si no quiero escuchar todo No creas que tú crees que te exprimirás Antes de llegar a tu piel Si vas a comprarme Y sende escribiera No quiere saber No, 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 cállate Esoterial Antes de llegar a tu piel Si vas a comprarme Y sende escribiera ¡A nuestro bebé! ¡Que me caen en el pelo! ¡Loco! ¡No quiero escuchar cantar! ¡Quiero que me queden en el corazón! ¡Guerden todos juntos! ¡Esta es la canta! ¡Vamos! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡No quiero poisoned! ¡No quiero escuchar cantar! ¡Gracias por ver el video Case enlighten! Chicos, Rayquén, somos una banda acá, gracias a ti, la venimos peleando hace un montón, tocamos siempre, jamás si fuera un mango donde podemos tocar, viajamos, nos subimos el curro a la que merezca, hacemos 2000 kilómetros para ir a tocar al sur a Pico Truncado, saludos para todos, ya está bien. Catamarca, el Chaco, Corrientes, Córdoba, me está tomando una lección de grafio al turco parece, campana, para todos locos, para todos lados donde vamos a tocar y nos llevan y nos invitan y nos esperan allá y comemos un asado con amigos. Loco, les quiero mostrar que tenemos el disco que he sacado hace muy poquito tiempo, tapa grélica, cosa que no se hace más ahora, un arte de tapa de 16 páginas, todo de calidad como se hacían los grupos en aquella época, lo vendemos a 50 manguitos, 40, albertena, la verdad, loco, estamos haciendo un esfuerzo terrible porque yo era el disco de todo lado, pero volviendo justo a calidad. El que quiera lo puede bajar de internet, el que quiera tener una follita lo tiene acá y después nos lo pide. Loco, gracias, estamos formando un videoclip y para todos esos amigos en los cuales viajamos, nos encontramos, comemos un asadito y hacemos un poquito de música. Para todos los que les gusta transitar estos caminos y para todos los que les gusta andar por estas rutas de fecha. Para todos los que les gusta andar por estas rutas de fecha. Para todos los que les gusta andar por estas rutas de fecha. Para todos los que les gusta andar por estas rutas de fecha. Para todos los que les gusta andar por estas rutas de fecha. Para todos los que les gusta andar por estas rutas de fecha. Para todos los que les gusta andar por estas rutas de fecha. Para todos los que les gusta andar por estas rutas de fecha. Para todos los que les gusta andar por estas rutas de fecha. Para todos los que les gusta andar por estas rutas de fecha. Para todos los que les gusta andar por estas rutas de fecha. Para todos los que les gusta andar por estas rutas de fecha. y un concierto en la cara que se quede al juego que no entiende depresión y todo lo que nos queda a la ley y todo el amor esta legalidad del viento la paz en lo que sea al corazón y quédate en el tiempo y siempre hay que hacer la canción esta canción Señoras y señores, voy a poner un fuerte aplauso en la batería del laiter Carlos Alberto Gachano en el bajo del laiter el viento Iván Bauri fuertes abrazos el viento en el bajo del laiter el gol Carlos Alberto Gachano ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Rayel! ¡Nada más que eso! Una banda de metal de Asakeri que se haga poner huevos encoderados Gracias a todos por venir, gracias por el lado antes ¡Nos vemos la próxima! Gracias